Radio Ánime de Ciutlán Presenta El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años. Amigos de Confidente en la Obscuridad, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a una nueva aventura, un nuevo episodio. Híjole, el del día de hoy está súper, súper espectacular. Más que nada porque es algo de verdad muy, muy real. Me da gusto saludarnos, mi nombre es Rubén Canela, a lo largo y ancho de República Mexicana, Centro, Sudamérica, Norteamérica, en Estados Unidos, nos escuchan bastante, en España, cómo nos escuchan en partes de Europa, Italia, Francia, en Asia, en Oceanía, nos escuchan bastante en muchísimos, muchísimos lugares. También antes de saludarme aquí, mi amigo y compañero Román, tenemos un nuevo peldaño más y me gustaría compartirlo con todos ustedes. Ya estamos a través de iHeart Radio, así que por favor, escúchenlo, descárguenos, apóyenos ya en Spotify y Bobbringer. Ahora estamos en iHeart Radio también. Para que escuchen nuestro podcast y lleven un pedacito de terror y de conspiraciones de Confidente en la Obscuridad. Román, ¿cómo estás? Pues bien, bien, manda muy buenas noches, días o tardes, donde quiera que se encuentren. Es un placer enorme estar con ustedes otra vez y cada semana. Y sí, creo que es un tema en el cual, pues, es sobre la vida cotidiana, cómo la vamos manejando y en verdad no nos hemos percatado de este tema. ¿Cómo vamos a ir manejándolo, no? O sea, lo manejamos como algo fugaz que no puede pasar. Estamos equivocados. Claro que sí. Va a pasar. El famoso ahorita estás y mañana no. O mañana quién sabe. Exacto. Pero bueno, ahora vamos a hablar de una extinción global. Definitivamente vamos a hablar acerca del fin del mundo. Las posibilidades más reales de cómo podría terminar la vida en el planeta o el planeta mismo. O sea que, aguas, porque esto de verdad sí es muy realista, muy conspirativo, también, ¿por qué no? Pero es obvio que todo lo que tiene un inicio tiene un fin. La galaxia, así como inicio, va a tener un fin. Igual los planetas, todo el universo, todos estamos en constante movimiento. Vamos a comenzar nuestro programa de Confidente en la Oscuridad, El Fin del Mundo. Sí. Está empezando tu programa, Confidente en la Oscuridad. Pues, El Fin del Mundo. A ver, Román. A ver, comencemos. Comencemos. O sea, hay maneras muy, de verdad, hasta didácticas, debería decirlo, gracias a Hollywood, de cómo se podía acabar el mundo. Para ti, en este momento, ¿cómo sería que se fuera a terminar el mundo? Para ti. Actualmente, como estamos viviendo, serían dos opciones, ¿no? Una en base a lo que hemos estado viviendo son los virus. Sí, sí. Y la otra... Pero eso sería fin de la raza humana. Pero estamos hablando de un fin. O sea, por lo mismo es... El Fin del Mundo estamos aclarando con todo lo que conlleva, ¿no? Sabes que el planeta Tierra se va a ir acabando poco a poco, pero ¿qué se acaba primero? La vida. La humanidad, la vida, todo eso. Y la otra, conforme a lo que se está adquiriendo en Europa, en todas esas partes de guerras, todo eso. Yo siento que pensar en una guerra nuclear sería algo muy cercano. Es que son muy acertadas tus teorías. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que aún así las dos, a pesar de que son muy realistas, están de verdad por muy lejos, muy distante de lo que de verdad podría terminar con la vida en la Tierra? Sí, o sea, estamos hablando del tema que está... Que nosotros manejamos cotidianamente, que es lo que les comentaba, ¿no? Claro. Pero, ¿qué nos pensar más allá? Sí. ¿Qué es lo que podemos... Como tú decías en ese momento, ¿no? La galaxia tiene vida. Sí. Va a llegar un momento en que tiene que colapsar. Pero, ¿dónde empezaríamos ahí? Ahorita les voy a hacer... Voy a tratar de hacerles un ejemplo de qué onda con... Con nuestro universo, con nuestro sistema solar. Porque estoy seguro que la mayoría, pues, no la saben esto. Vamos a ver nuestro primer material y enseguida volvemos. Esto es Confidente. En la oscuridad. Antes de presentarte los efectos de este terrible suceso, quiero que nos adentremos vagamente en lo que es un brote de rayo gamma. La ciencia dice que los rayos gamma son la forma más energética de radiación electromagnética, siendo esta una radiación ionizante. Algo que comúnmente podemos encontrar en el espacio y que, de hecho, la Tierra convive con esta radiación. Sin embargo, gracias a nuestra atmósfera, este tipo de radiaciones pueden absorber y llegar casi nula a los seres vivos. Pero lo que nos trae hoy a este quinto puesto no se trata de lo anterior mencionado. Lo que se ha ganado este puesto son los brotes de rayos gamma, que son unas emisiones en forma de as tremendamente energéticas que constituyen los eventos más luminosos del universo. Esto se asocia directamente a explosiones muy energéticas de galaxias enteras. Las emisiones de estos haces de radiación gamma se originan en procesos astrofísicos muy violentos, como pueden ser una difusión de estrellas binarias de neutrones o la muerte de una supernova, haciendo que se liberen intensos destellos de luz que pueden durar incluso meses, liberando ingentes cantidades de energía. Así como radiaciones gamma. Lo más aterrador es que aquellos haces de radiación que apenas duran segundos por donde pasan, se concentran increíblemente generando la misma cantidad de energía que lo que produce el Sol en un periodo de 10.000 millones de años. ¿Pero qué pasaría si uno de estos brotes llegara a nuestro planeta? Desgraciadamente, la atmósfera no sería capaz de absorber la radiación, por lo que pasaría directamente a nosotros. El haz que impactaría duraría apenas unos segundos, pero la energía equivaldría a una bomba atómica por cada kilómetro cuadrado. Las personas que se encuentren en el punto exacto del impacto verían en el cielo a la luz más intensa que jamás hayan presenciado, pero será lo último que verán sus ojos. Todos aquellos que se encuentren lejos del impacto, pero que estén observando el cielo, quedarán ciegos al impacto. Pero, aunque te encuentres al polo opuesto de los rayos, la muerte es segura, pues al cabo de tan solo unos segundos, el mundo recibiría una radiación como si se tratara de la central de Chernobyl, multiplicada por millones y millones de explosiones. Aquella radiación gamma penetrará en cada una de tus células, fragmentando tu ADN y destruyendo desde adentro todos tus tejidos y órganos vitales. No habría lugar seguro. Ningún ser vivo en la tierra, mar o aire podría salvarse. Y todo en cuestión de segundos. Número 5 Pues bien, este es un posible fin del mundo, muy realista, pero de verdad muy, muy aterrador. Bueno, pero que no te hace pensar que podría suceder. No, claro que puede. En un millón puede suceder. Claro que puede suceder, o sea, nuestro sol es una nova, ¿no? Y cuando ya empieza a colapsar, bueno, para eso falta muchísimo tiempo, pero este, cuando la nova se vuelve supernova, que ya está muy inestable, en el momento de estallar, híjole, o sea, a Dios, si ahorita, por ejemplo, con las ráfagas solares, con viento solar, lo que le hace a nuestra tecnología, a los satélites, a la capa de ozono, a la tierra incluso, o sea, imagínate, es como el airecito de la rosa de Guadalupe, ¿no? Ah, pero con todo, ¿eh? Imagínate, ahora, estamos haciendo esto. Un, o sea, un destello de rayo gamma es una bomba atómica por cada kilómetro cuadrado, o sea, aquí en la esquina y en la que sigue y en la que sigue. O sea, definitivamente acaba con el mundo, con la vida humana, así, de plano. Bueno, entonces, pues, híjole, sería un final muy, o sea, no te da tiempo ni de despedirte. Bueno, pero al menos tendrías la ventaja de que no sufrirías, la muerte sería instantánea, ¿no? Sí, y ahora, además, este, ahora sí, estando a unos 15 kilómetros bajo tierra, te sigue cantando. O sea, te de cuenta que, por lo mismo, recuerda que la energía que genera es destructiva, y aparte genera ondas de calor, entonces... Adentro es como microondas. Exactamente, y aparte que en el centro de la Tierra que tenemos. Sí, el núcleo de magma, o sea, también es un calor. Haces que, si no te cocinas arriba, te cocinas abajo, pero de que estás a fuego lento, a fuego lento. Es un fin del mundo muy, muy aterrador, fin de la vida, o sea, pero, definitivamente, al acabar con la vida, o sea, acaba con la vida, con toda la vida del planeta, o sea, ni animales, ni plantas, nada. Se dice que las hormigas y las cucarachas sobreviven a todo, y si eso sí puede ser posible, pero a una explosión gamma... Es que estás hablando de unas temperaturas abismales. Sí, yo creo que... Pero está comprobado que las cucarachas sobreviven a explosiones nucleares. Sin daño ni repercusión para esa vida, esa forma de vida. Es que voy a decir estilo, ¿no? Estilo, nadie vive como cucaracha, ¿no? O sea, para esa forma de vida. Pues sí, ¿no? Pues sí, podría ser, pero estaría yo en desacuerdo, ¿no? Estamos hablando de un suceso devastador en cadena. Pues sí, pero te decía yo, yo no sé por qué me metí con el tema de las cucarachas, pero está comprobado que las cucarachas sobreviven a explosiones nucleares, incluso a inviernos nucleares. Ahora imagínate, si un rayo gamma, este... O sea, es una explosión, es como si explotara bombas nucleares por todo el planeta y sobreviviría. Seguiríamos siendo forma de evolución, ¿quién sabe? Podría ser. O sea, es que el fin como de todo, ¿quién sabe? Vamos a ver nuestro siguiente material. Esto es Confidente en la Oscuridad. En la escuela nos han explicado el funcionamiento de algunos cuerpos celestes. Es por esto que sabemos algunos de los comportamientos y términos básicos, pero jamás nos han explicado qué pasaría si alguno de estos colosales cuerpos colisionara entre sí. Lo primero que ocurriría con el efecto del impacto es lo que se llama un... Crash Tsunami. Un maremoto de la corteza terrestre. Que se desplegaría hacia alrededor, matando instantáneamente todo ser vivo que se encuentre en ese lugar. Después, debido a la colisión, trozos gigantescos de materia serían proyectados hacia el espacio y algunos otros cayendo en lo que queda de la tierra, produciendo un efecto de bomba. Se formaría un inmenso cráter en tan solo unos segundos repleto de vapor de roca. Poco a poco, el vapor formado de roca incandescente se iría extendiendo por todo lo que quedara de la corteza, aniquilando todo a su paso. Una vez cubierto todo lo que queda del planeta, los mares comenzarían a hervir, entrando en una fase de evaporización, matando incluso a los seres vivos que se encuentran en las profundidades del mar. Siendo así, la destrucción total, gracias no solamente al impacto, sino también al inmenso calor, magma, fuego y demás que ocasionaría esta colisión. Número 4 Pues sí, esta es una de las más sonadas, Más certera, ¿no? Más certera, y de hecho hasta más grabada, ¿no? Sí. Por muchísimos programas, películas, no sé. El hecho de que un cuerpo colosal, una luna, un planeta o un meteorito impacte la Tierra, obviamente, yo dentro de mis lecturas, digo, no puedo decir estudio porque no lo tengo estudiado, pero sí sé que un meteorito, una roca de más de 50 kilómetros de diámetro es un asesino global. Totalmente. O sea, es exactamente lo que acabamos de ver en el material. En el momento del impacto, o sea, obviamente es muerte instantánea para todos los que estén en este rayo de impacto y los que estén al otro extremo del planeta, ¿no? Pues imagínate que, no sé si te tocó una subnoticia, no sé si la semana pasada, en la cual estaban haciendo pruebas hacia el espacio exterior para evitar, como lo que tú dices, Una colisión. Una colisión. Claro, está esta película de Armageddon, que también te muestra cómo la humanidad está pendiente de, bueno, la NASA está pendiente de este tipo de temas, ¿no? Claro. Cómo evitarlo. Entonces, imagínate, al estar haciendo todo este tipo de pruebas, quiere decir que se están preparando por algo que tal vez ya vendrán camino. Bueno, sí, la NASA tiene detectadas varias amenazas meteóricas hacia la Tierra. Pero, o sea, también nos dicen lo que se puede decir o lo que quieren informar. Hace unos, sí, tiene razón, hace una semana salió que enviaron unas, por medio de unos satélites hicieron detonar unas bombas atómicas en un meteorito para desviar el curso y no colisionara contra el planeta Tierra. Ahora, ¿será verdad o no? No, de verdad no lo sé, no fue muy relevante. Y yo, la verdad, no lo investigué a fondo. Gracias por recordarme esa información. Pero imagínate, si aquí impacta el meteorito, los víctimas en morir serían los que están en este lugar. Pero, o sea, es una muerte segura. Sí, y de antemano, si llegas a sobrevivir, la muerte sería más lenta para ti, porque en ese momento, estamos hablando de segundos, ¿no? ¿Qué te parece que hubiese sobrevivido una hora? Fíjate que... Gracias al aire tóxico. Sí, sí, eso. O sea, en miles de cosas. Yo vi unas imágenes del planeta Marte a gran escala, donde de verdad hay unos, le puedo decir así, hay una lesión al planeta de dimensiones de verdad aterradoras, obviamente, bueno, o lo más lógico es crearlas por un meteorito. O sea, es un cráter enorme. Ahora, se dice, y eso no lo digo yo, también lo dice la ciencia, que en Marte es un planeta que existió vida. Hubo vida en Marte, pero a raíz de este supuesto cataquismo que pasó, que fue el choque de un meteorito contra el planeta, la vida se extinguió. Y ahora ya vienen las cosas conspirativas, que dicen que nosotros realmente somos marcianos, emigramos de un planeta, del planeta Marte, emigramos a la Tierra, y aquí sufrimos otra especie de evolución. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero sí, yo los invito a ver imágenes de Marte, de los gran cañón que tiene Marte, de los grandes cañones que tiene Marte. Y van a ver que obviamente se ve que le pegó un meteorito, pero de verdad con todo, porque la gravedad de Marte no tiene capa de ozono, la media de los planetas tiene su protección estelar, Marte no la tiene. Entonces está así como que, híjole, de verdad es un planeta rojo, pero rojo por el desierto. Está quemadísimo de que no tiene una protección ante el sol. Exactamente. Es un planeta muerto. Y aunque esté muy lejos, pero aún así la radiación que genera el sol hace que queme la vida que está superficialmente. Es que creo que están más 300 grados al sol y menos 300 a la sombra. O sea, de cajón pelas porque pelas ahí. Pero bueno, eso es lo que he llegado a notar, es lo que ha demarcado la ciencia. En fin, ¿qué piensan ustedes si al día de mañana nos dicen, ¿saben qué? Pues nos quedan 4 horas de vida, 5 horas de vida, porque viene un meteoro y pelas papas. Adiós. Imagínense. Eso de verdad lo hemos visto con mucha ficción, muchísimos programas y muchísimas películas. Pero es algo de verdad muy asertivo. O sea, no es de que nos cae un meteoro y ya nada más donde cayó es donde produce el daño. No, 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 definitivamente. Yo creo que ahí es donde impacta y mata por... O sea, ya no va a existir nada, pero nunca nos ponemos a pensar por la onda expansiva que va a generar ese impacto, que ahí es donde empieza alguien. No, y viajan miles y miles de kilómetros de velocidad. O sea, realmente están cayendo como en un vacío. Sí. Así pasa. Entonces, híjole, el famoso asesino global, lo diría la Biblia, el día del Armagedón. Que es algo, hasta en la Biblia lo dicen, ¿no? El famoso día del Armagedón. Vamos a ver nuestro siguiente material y enseguida volvemos. Esto es Confidente en la Oscuridad. En la actualidad, se ha intentado concientizar a la población acerca del calentamiento global y sus consecuencias, así como la huella ecológica. Y a pesar de que muchas personas ponen en marcha planes para la restauración del planeta, no ha sido suficiente, ya que lo hemos visto reflejado en diversos desastres naturales alrededor del planeta. Basta con solo encender el televisor y ver los huracanes y ciclones que destrozan comunidades. Pero también están los tsunamis, que arrasan con todo a su paso, o los recientes incendios en Australia y las Amazonas, que han dejado animales sin hogar o incluso muertos. Y aunque parece que esto se trata solo de eventos aislados, la realidad es que el planeta se está preparando poco a poco para una purga humanitaria, en donde será inevitable la destrucción, poco a poco, de los seres humanos. Pero también hay procesos en los que se podría ver afectada a la humanidad de manera un poco más rápida. Un ejemplo de ello sería el volcán de Yellowstone. Este entraría en erupción. Considerado como un supervolcán, su capacidad destructiva en caso de entrar en erupción sería tan letal que ni siquiera lo podríamos imaginar. Según los estudios de algunos geólogos, el Yellowstone provocaría un total cataclismo. Solo dimensiona que sería capaz de hacer un volcán de unas medidas de 55 por 72 kilómetros. Además, alberga una gigantesca cámara llena de magma en su interior. Si el Yellowstone hiciera erupción, una lluvia de cenizas recubriría una gran parte del mundo. Las condiciones climatológicas se modificarían. La calidad del aire se volvería completamente tóxica, terminando con la vegetación y diversidad de fauna como la conocemos. Como consecuencia, aquellas personas que no murieran en la llamarada o por enfermedades respiratorias quedarían atrapadas en un invierno volcánico provocando la hambruna a nivel mundial. Se estima que la humanidad, dadas esas condiciones, podría sobrevivir solo dos meses. Después de eso, la raza humana se extinguiría. Esto, sin mencionar la falla de San Andrés u otros casos. Ante la naturaleza, el ser humano y todo lo que haya creado, no es nada. Número 3 Y tiene mucha razón a nuestro amigo Davo Valka. El ser humano, el ser humano ante el poder de la naturaleza no es nada. No, y se ha visto reflejado, ¿no? Tan solo cuando llegan las temporadas de huracanes, aunque podamos decir que ya hemos estructurado un tipo de sistema para proteger este tipo de eventos, la naturaleza nos sorprende siempre con otra cosa más fuerte. Claro. Y de, ¿cómo decirlo?, de desastres enormes, ¿no?, de pérdidas humanas. Bueno, ¿para qué hacen mucho hincapié en todo eso, no? Simplemente... Con la naturaleza no te puedes pelear. No. Definitivamente no hay poder humano en el mundo que pueda enfrentar las fuerzas de la naturaleza. Definitivamente no hay. Y, pues, obviamente, una bomba con reloj activo todavía es la famosa caldera de Yellowstone en Estados Unidos. O sea, es uno de los tres supervolcanes en el mundo. Y esta, la caldera de Yellowstone, está activa. Sí. O sea, de verdad, es activa. O sea, si ese volcán, así como lo acabamos de ver en el material y escuchar, hiciera erupción, va a bailar. O sea, ahí sí tenemos el tiempo contado, que serían dos meses. Aquí en México, como 15 días. Hablo mucho. Pero, este... O sea, tal sería la explosión que tendría. Pero no nos mataría la erupción. Eso me quede muy claro. La erupción no nos mataría. Lo que nos mataría es toda aquella nube de ceniza que cubriría la Tierra. Completamente cubre la Tierra. Y nos veríamos inmersos en un invierno volcánico. Y, obviamente, sin luz del sol no hay vida. O sea, no se genera fotosíntesis. No existiría nada sin la luz del sol. Entonces, pues, nos acabamos los insumos, nos acabamos todo. Obviamente, pues ya muchas cosas van a dejar de existir a raíz del invierno volcánico. Y, pues, adiós a la raza humana. Y volveríamos al mismo tema. Hollywood también está preparando para eso. ¿Recuerdas la película de 2012? ¿2012? Que hace énfasis en lo que son ese tipo de temas. La de la falla de San Andrés es Red Patch. Exactamente. Yo creo que hay varias películas. También en 2012 hablan de la falla de San Andrés, ¿verdad? Básicamente, sí. Ahora, imagínense, obvio, hablando de la falla, nada más conjuntemos la falla de San Andrés con la caldera de Yellowstone. Y recuerde, la falla de San Andrés no nada más es una extensión de Estados Unidos. Recuerde todo lo que es Centroamérica y Sudamérica y le dan una vuelta continua. No recuerdo si llega hasta Europa. Es un cinturón completo alrededor. Sí, entonces, básicamente, pues, estamos en una cuerda floja que en el momento que cualquiera de esos dos pequeños detalles... Se les ocurra. Pues, sí, ¿cómo ven? Estamos bien para hablar del fin del mundo. ¿A qué nos faltan? Todavía nos faltan dos. Pero mientras hablamos del fin del mundo, mientras no llega, os vais a hacer un tatuaje con nuestro amigo Tacho Rosas. Vamos a ver, hoja tabaco, y enseguida regresamos. Bueno, tenemos por ahí una fallita técnica con el video de hoja tabaco. Pero hablemos de hoja tabaco, tattoo and person de nuestro amigo Tacho Rosas. Tacho Man está aquí en Tecuitlán, en José María Pino Suárez, número dos. Referencia a Barrio de Chile Obringo, al adicto de las farmacias Guadalajara. Exactamente, amigos. Sigan su página de internet. En verdad, ya está subiendo toda su nueva exposición de tatuajes en los que ha hecho últimamente. Está muy bueno, sí, la verdad. Yo en lo personal he recomendado a muchas personas para que vayan con él y me han quedado con un buen sabor de boca, con el espléndido arte que hace Tacho. Por si no saben, yo me acabo de hacer otros dos tatuajes con Tacho. Y todavía me faltan más, no sé qué más me quiero tatuar, diría, me lo mató, me mató la cola, no sé. También se le va a tatuar. Voy a acabar tatuando. Se va a poner un tigre. Ya está. A ver, parece, vamos a ver el video de Hoja Tapa. ¡Suscríbete al canal! 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 razas y extinguir vidas. En el mundo existen alrededor de 1.6 millones de virus, los cuales pertenecen a los mamíferos y aves. Y aunque parezca una locura, la mitad de esos virus tienen todo el potencial de saltar a los seres humanos. Y si aún crees que esto no es posible, ¿qué pensarías si te digo que 6 de cada 10 enfermedades que actualmente existen en los humanos provienen de animales? Algunos ejemplos de estos virus que han saltado de animal al humano son el VIH, SIDA, el Ébola, el MERS y el SARS. Seguro este último te suena más familiar de lo que te gustaría. Pues sí, estás en lo correcto. Aunque no se sabe científicamente de dónde provino realmente, el SARS-CoV-2 es una realidad que alteró al mundo que hoy conocemos. Ahora imagina esto. Si un virus con una mortalidad media baja ha hecho que la humanidad entre en caos, ¿qué pasaría si aquellos virus de los que aún no somos capaces de descubrir saltaran al ser humano? Recordemos la capacidad que tienen los virus de mutación. Y aunque los humanos han creado vacunas capaces de ayudar a enfrentar las enfermedades, llegará una ocasión en donde la rapidez avanzará tan rápido y tan mortal que lo único que podremos hacer es mirar el fin de nuestra especie. Pero también hay que poner sobre la mesa lo siguiente. No es loca la idea y de hecho es muy probable que en algún momento pueda llegar a existir una guerra biológica. Una que no sólo desatar a caos y destrucción, sino también la extinción de nuestra especie. Número 2 Pues esto también, el fin del mundo a consecuencia de nosotros mismos. Claro. Imagínate, virus. De hecho acabamos de pasar pandemia o supuesta pandemia, pero ya no lo sé. Pero sí es algo que de verdad acabó con una cifra muy mínima del mundo, a pesar de que fue mucha la alteración mundial por un nuevo virus y que se declarara pandemia, realmente la población que pereció por esta nueva enfermedad, este nuevo virus, fue mínima, ¿verdad? 0.5 de la población o 0.05 de la población mundial, de verdad fue mínima. Pero el detonante ahí está, Román, o sea, hemos escuchado que Estados Unidos, China, Rusia, no sé, superpotencias mundiales tienen armas biológicas, que es un arma, virus. ¿Recuerdas, no sé si fue la segunda, sí, creo que sí, en la segunda guerra mundial, cuando mandaron este, la primera arma biológica, creo que era... ¿El gastarín? El gastarín. ¿El gastarín? Sí. Sí. O sea, esta es una arma biológica, pero, no, mientras es una arma química, pero biológica es un virus que penetra tu cuerpo a través del aire o de la... La del SARS, la ocuparon como arma biológica y... Es que, fíjate, aquí si nos metiéramos, creo que hicimos un programa del COVID, pero aquí si nos metiéramos así como conspirativos con el COVID, o sea, se llegó a pensar que... que era un arma biológica probada por China, o con la intención de prueba para utilizarla en guerras futuras. Entonces dices, a chingados, y llegó, ya sabes, ¿no? La famosa fregadera de que el güey no se supo avisar bien su murciélago, la famosa sopita de murciélago, que también fue tendencia mundial, este... Después que fue un virus como el Resident Evil, que fue un virus que por accidente se escapó del laboratorio... Es que quisieron maquillarme este tipo de virus de alguna u otra forma para... ¿Pero cómo? Maquillarlo como si cayó? Se fue epidemia. Sí, sí, pero haz de cuenta que... Para que no investigaran bien a fondo que realmente cuál era su... ¿Cómo decirle...? El fin de este virus. La finalidad. Exactamente, entonces imagínate Pero recuerda que El siglo pasado También tuvimos una Una pandemia por estos años La de La fiebre española Ojalá peste bubónica La fiebre española Hemos tenido Yo creo que si recorriamos Los siglos También eso es medio conspirativo Porque cada año 20 de cada siglo En una pandemia Exactamente, o sea En 1520 1620 1620 1920 1920 Imagínate En 2120 A ver, vamos a ver ¿Crees que lleguen? Yo creo que si, a ver Placas de titanio Motores Carburados Disco de 3 teras Yo creo que si puedo llegar Mi memoria virtual Llegaría No lo sé Vamos a ver Nuestro siguiente material Y enseguida A medida que avanzamos En este top Hemos descubierto Que la idea De la extinción De la raza humana No suena como Una locura Sino como Una realidad Muy probable En la historia Hemos podido ver Desastres provocados Por el ser humano Tal es el caso Como Chernobyl Y las bombas atómicas Ocurridas en Hiroshima Y Nagasaki Sin embargo A pesar de causar Innumerables muertes Y destrozos La región limitada En donde ocurrieron Fue pequeña Y se logró controlar Pero que pasaría Si esto Escalara mundialmente Este puesto A diferencia De los otros cuatro Es el único Más palpable Que los demás Y es el único Que sería provocado Literalmente Y al cien por cien Por el ser humano Una guerra nuclear Desencadenaría La muerte completa De los humanos Sería casi inevitable Expertos en el tema Aseguran que se verían Algunas etapas reflejadas Antes de que el fin Se acerque Y estas son las siguientes Si se llegaran A detonar Demasiadas bombas nucleares Se podrían llegar A cuantificar Los diez mil megatones Provocando que la temperatura De la tierra Baje de inmediato La oscuridad Sería casi total Entre los treinta Y sesenta Grados de latitud Norte Las cenizas Humos Y demás partículas Producidas por los incendios Y detonaciones Alcanzarían Y permanecerían En la estratosfera Además La luz del sol Tardaría En volver a la tierra Semanas La radiación Cubriría por completo El planeta Dentro de las primeras Cuarenta y ocho Horas La lluvia ácida Se haría presente Matando A más del Cincuenta por ciento De la población Que quedara Después de la destrucción Y detonación De las bombas Y el restante O al menos La mayoría Iría muriendo Poco a poco Por el envenenamiento Radioactivo El invierno Nuclear Sería inevitable Comenzaría Una glaciación Que causaría Consecuencias Catastróficas La temperatura Global Bajaría De manera Drástica En días Desde Diez grados Celsius En el caso Más modesto Hasta Menos Cincuenta Grados Celsius En el más Severo De los casos Por ende La fotosíntesis No se produciría Y la vegetación Moriría A los pocos días Desencadenando La muerte De todos Los animales Herbívoros Y asimismo La cadena Alimenticia Se rompería Provocando La muerte De más Seres Vivos Debido Al daño Provocado A la atmósfera La capa De ozono Se destruiría Al cincuenta Por ciento Por lo cual La radiación Ultravioleta Del sol Acabaría Matando A los pocos Seres Vivos Que sobrevivan Al oscurecimiento Nuclear Las drásticas Diferencias De temperatura Entre los Continentes Y los Océanos Generarían Un caos Climático Gigantesco Lo que Dificultaría Enormemente La vida En las zonas Costeras Marítimas Una guerra Nuclear De gran Escala No solo Significaría El fin De la Civilización Sino La aniquilación De la Humanidad Aunque El grado De destrucción Es Incalculable Se cree Que la Tierra Como Hoy La Conocemos Simplemente Dejaría De existir Aunque Los Conflictos Bélicos De hoy En Día Aparentemente No han Escalado A tanto No te Confíes Pues Solo Hace Falta Voltear A ver Los Armamentos Y Tecnología De Países Como Rusia Corea Del Norte Y Estados Unidos Para Darnos Cuenta De Lo Que Podría Pasar Por Si Se Te Olvidó Hemos Analizado Solo Cinco Casos De Lo Que Posiblemente Podría Destruir La Humanidad O Hasta El Mundo Entero Nuestro Mundo El Mundo De Los Humanos Sin embargo Hay Más Pero Estas Definitivamente Son Las Más Atroces Y Créeme Que Cualquiera Es Muy Posible Todo Lo Que Acabo De Narrarte Son Hechos Científicos Podría Pasar Tal vez En Un Futuro Muy Lejano O Tal Vez En Uno Muy Cercano Número Uno Si el video Te Gusto Por favor Deja Tu Like Y Suscríbete A Este Canal Activando La Campanilla De Notificaciones Además De Compartirlo Con Tu Familia Y Amigos En Tus Redes Sociales Muchas Adiós Ok Pues Obviamente El Único Causante De Nuestra Destrucción Seríamos Nosotros Y Así Como Hablamos Un Invierno Volcánico Estamos Hablando Del Más Terrible De Todos Sería El Invierno Nuclear Porque Se Daría Un Invierno Nuclear Por Incompetentes Gobernantes Que Les Gustaría Detonar Armas De Destrucción Masiva Como Son Las Bombas Nucleares Y Atómicas Y Simplemente Para Ejemplificar Su Poderío Ante La Humanidad Que Tonto Nos Pasan A Todos Pues Si Pero Lo Que Te Digo Que Tonto O Que Estúpido Creer Que Con Ese Tipo De Armas Vas A Intimidar A La Gente Al Contrario Se Están Destruyendo Y Nos Vamos A Destruir Todos Si Y Obviamente Un Invierno Nuclear Es Catastrófico Por La Forma De Aniquilación Total Y Aparte O O sea Por Eso Es Que Fíjate Román A mi Se va Hace Muy Estúpido En Cuestiones Hablando Del Fin Del Mundo En El Que Rusia China Estados Unidos Empiezan A Desfilar México Para Ver Quien La Tiene Más Grande Pero No Las Ocupan Pues Es Que No Son Estúpidos Ahora Aquí Hay un Entrevés Que Abro Y Cierro Paréntesis A Listo Tiempo Las Bombas Nucleares Están Contempladas Para Un Tipo De Guerra Interestelar No Para Usarlas Aquí En Internet Exactamente Para Eso Son Las Bombas Nucleares Mucha Gente No La Había Tomado El Contexto Pero Para Eso Son Pero Pues Mientras Si Me Estás Fregando Te Voy A Cuántas Tengo Y Te Voy A Hacer Hasta Desfile Y Todo Este Royo Entonces Pues Aguas No Pues Si Pero Amigo Yo Creo Que Esto No Sirve Este Programa Nos Sirve Para Como Que Mentalizar Un Poquito Más Claro Este Pensamos Que Estamos Dañando Al Que Estamos Haciendo El Cambio Para Que La Madre Tierra Tome Cartas En El Asunto Y Nos Ayude Igual Ya Vimos Una Forma De Destrucción Y Estación Global Que Es Cuando La Madre Se Ponga El Brinco Ya No Los Quiero Aquí Y Se Acabó Por 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 Seamos Más Conscientes A Veces Pequeñas Acciones Son Las Que Nos Pueden Llevar Alguna Realidad Más Positiva Depositar La Basura De Su Lugar Y Simplemente Amigos Cuiden Las Plantas Siembra En Vida Y Créanme Que Eso Se Los Va A 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 Plantas Si Crean Hay Que Consumir Todo Lo Que Genera Nuestra Madre Tierra Que Consumir Lo Inorgánico Para Que No Sirven Las Maruchas Un Mil Lígeras Manto Tan Una Unas Villas Delices Con sal A Tierra Y Con Huevito Ya Nos Vamos Aquí Va A Ser Estique El Programa De Chepino Peralta Estamos Promoviendo Un Programa A ver Mándenos Comenta A A Vez Del Chat Promoviendo Un Programa Para Román A Que Les Gusta De Que Les Gusta De Román Coctelería Cucina Los Malos Consejos De Román A Román Agradezco Agradezco Mucho Que Hayan Estado Con Todos Nosotros Muchísimas Gracias Agradezco A Radio Anime De Chutlan Por El Espacio Otorgado Para La Realización Y Producción De Este Programa Programa De Todos Ustedes Que Confidente En La Oscuridad Sigan A Radio Anime De Chutlan A través De Todas Sus Plataformas Y Redes Sociales Sigan Confidente En La Oscuridad A Través De Todas Mejor Para Que Estemos Bien Lo Más Que Podamos En Verdad Es Un Gusto Y Un Placer Estar Con Ustedes Abrazos De Aquí Hasta Que Se Acabe Román Martínez Ahí Nos Encontramos Bando Echando Cotorri Escuchando Rolas De Rolo Bien Y Antes De Despedir El Programa Ustedes Están Viendo En Este Preciso Momento En Un Ratito Más Vamos A Hacer Una Exploración Urbana En Una Zona De Txotlán Que Solo Han Investigado Dos Que Tres Equipos Pero Retramos Con Muchísima Más Autorización Esperamos Que Nos Vaya Muy Bien Y Será El Programa De La Siguiente Semana Mi nombre Rubén Canela Me En Todas Mis Redes Sociales Personales Como Rubás Món Me Dio Mucho gusto Que Hayan Estado Con Todos Nos Nos Vemos En La Próxima Siguiente 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 Siguiente